Hola, soy Loli de Tatigas Recetas y hoy os traigo una receta súper económica porque vamos a utilizar simplemente una cabeza y una espina de salmón y mirad qué pintaza, os aseguro que están buenísimas Bueno, pues para prepararlas necesitaremos cabezas y espinas de salmón la cantidad de croquetas va a depender del tamaño de la cabeza y de las espinas que tengáis también necesitaremos leche, mantequilla, un poco de harina, eneldo y sal lo primero que haremos será poner a cocer un poco de agua cuando comience a hervir le ponemos un poco de sal y ahora vamos a poner el pescado y vamos a dejar que siga cociendo durante 3 minutos aproximadamente cuando haya pasado el tiempo dejamos que enfríe y ahora vamos a desmenuzarlo, ¿veis? vamos a ir despacio y con las manos para poder quitarle las posibles espinas que tenga también le vamos a quitar la piel que pueda tener esto me lo contó mi pescadera cuando fui a comprar el salmón me dijo que sí quería la cabeza y la espina y yo le dije que no porque con ello no hago caldo y ella me dijo, ¿y por qué no haces croquetas? así que me dio esta idea y es una idea genial os aseguro que no voy a volver a tirar la cabeza ni la espina del salmón y os aseguro que con esta cantidad salen un montón de croquetas y mirad, ¿veis? lo voy a dejar así en trocitos podéis dejarlos del tamaño que queráis pero a mí me gusta que se noten los trocitos en la croqueta y ahora en una sartén caliente ponemos la mantequilla cuando se derrita le añadimos la harina y vamos a tostarla así vamos a tostarla bien y a temperatura baja para que no se queme cuando la harina ya esté cocinada le añadimos la leche y vamos a seguir cocinando hasta que espese ahora le ponemos un poquito de sal y le vamos a añadir el eneldo también le podéis añadir pimienta molida pero es que el eneldo le va genial al salmón así que vamos a ponérselo ahora rectificamos de sal y ya tendremos lista la bechamel o la salsa blanca así que ahora vamos a añadirle el salmón lo mezclamos todo y lo ponemos en un recipiente ahora vamos a taparlo con fil transparente así bien pegadito a la masa para que no se seque y vamos a dejar que enfríe por completo yo suelo dejarlo de un día para otro pero con dos o tres horas en el frigorífico yo creo que será suficiente y ahora vamos a preparar las croquetas vamos a tomar una porción y la pasamos por huevo ahora por pan rallado y vamos a darle forma yo le voy a dar forma redonda pero si queréis le podéis dar la forma característica de las croquetas así, ¿veis? así queda muy bien vamos a prepararlas todas y cuando ya las tengamos listas vamos a freírlas en abundante aceite caliente así, ¿veis? hasta que estén bien doradas cuando ya las tengamos listas vamos a dejarlas en un plato con papel absorbente y ahora a disfrutarlas y mirad, voy a enseñaros como quedan por dentro han quedado súper jugosas y como veis, bien rellenas de salmón así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis venga, hasta luego